Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en esta Boca es Mía. Toda esta semana y estos últimos días nos hemos venido realmente con matices, pero horrorizando, indignando, algunos rasgándose las vestiduras, por las evidencias de violaciones a los derechos humanos, en el caso de los menores infractores. Y está bien, no veo que nadie se esté rasgando las vestiduras en la violación de los derechos humanos, de los que también hay evidencia en las colonias Echepar y Santín Carlos Rossi. Las denuncias de episodios de violación de derechos humanos, de situaciones que son contrarios a la dignidad humana, ya tienen larga data, como también las denuncias por esa misma dirección en lo que tiene que ver con las medidas de privación de libertad de los menores infractores. Pero acá estamos hablando, fíjense ustedes, en el caso anterior, todo el episodio Ceprilli, la sociedad entera pidiendo a la cabeza de José López, denuncia penal por parte de la propia directora. En el caso de las colonias, se le da licencia, se lo saca, se lo remueve, llámele como quieran al director de las colonias, para ver después si no le ponen otro cargo dentro de ASEN o en algún otro lugar. ¿Sanciones? No vemos. Nadie se hace responsable. Y aparece como, pero estamos en camino de una nueva ley que deje de lado el modelo de las colonias, que está perimido, todo lo que quieran. Pero mientras tanto, en vez de pensar a futuros, cosas, ¿cómo puede estar pasando lo que está pasando? ¿Qué garantías podemos tener nosotros, que Dios no quiera, pero nos puede pasar, terminar siendo uno de los internados? Porque la gente que está allí, a ver, es evidentemente porque tiene problemas psiquiátricos, pero porque además por ahí no hay una familia atrás. O si hay una familia atrás, es una familia atrás que por ahí no tiene otros recursos, por eso está ahí, o que carece de solidaridad o que no pudo más. Porque miren que realmente no es fácil, la falta de salud mental realmente es un jaque y a veces mate para todo un entorno familiar. Entonces, cualquiera de nosotros puede estar ahí. Y una cosa es cuando uno escucha, y el mismo efecto del video, un video que sale en otro programa de televisión, que pone en evidencia las cosas que pone, que sabemos, eso que vimos o esas historias denunciadas en reiteradas ocasiones, no son, no es solo eso, la colonia de Chepare y la Santilla. Hay otras caras, hay luz, hay amor, hay entrega, hay otros episodios. Pero eso no puede pasar. Y no veo a nadie rajándose las vestiduras. Por supuesto que nosotros invitamos al director, a Porcíncula, a la responsabilidad máxima, digamos, de la Dirección de Salud Mental de ACE, que se disculpa que no pudo venir. Obviamente, Docampo no está. Y dudo mucho que dada la situación, la pareja de Docampo, o la otra familia que también está en la dirección, en la asistencia a la dirección, no, sí, la mujer, pero también hay alguien más trabajando por parte de la mujer de Docampo, en las colonias. No sé, yo lo planteo. Capaz que estoy especialmente indignada, no lo sé. Pero veo que las cosas se manejan con otro apremio, con otro apuro, con otra urgencia, urgencia, entre comillas. Porque esto tiene, insisto, muchísimos años y no parece haber mucha urgencia. Tal vez hoy nos podamos enterar de razones, de explicaciones. Tal vez hoy podamos entender un poco más para no quedarnos con una única mirada fundada en indignación. Esa es la esperanza. Vamos a escuchar lo que dicen funcionarios. Director. La colonia ha mejorado en lo que es la parte edilicia. Tenemos pabellones nuevos, hechos a nuevos. Los pabellones que quedaban feos son los que hace un par de meses se desalojaron. Esos pacientes están en plantas físicas mucho mejores. No serán las ideales, pero mucho mejores, con aire acondicionado, con la mayor parte de lo que necesitan. En ese aspecto ha mejorado. El tema que tenemos siempre es la falta de recursos humanos. Tenemos pabellones de 80 personas, 80 pacientes con 4 funcionarios. Ya de comisiones anteriores se venía pidiendo un cambio de dirección. Faltaban mandos medios, pocos recursos de enfermeros y auxiliares en pabellones en pabellones, a veces licitaciones que se demoraban. Y acá, más allá de lo de Ocampo, la preocupación es el cierre de las colonias. Los tratos de los internos, los que trabajamos en el hospital psiquiátrico, sabemos cómo explicarles. Yo sé que la opinión pública queda chocante, las imágenes que se vieron en un programa de televisión. Acá sabemos que los pacientes se desnudan, porque ya la patología de ellos es desnudarse, porque son pacientes que los vestían, los 10 minutos en desnudo. No es todo, porque mostraron un paciente solo. Muestran una imagen de una paciente con el cemento en la mano. Tampoco son 5 minutos que está, no es una imagen que está todo el día esa paciente así. Por eso digo, los que trabajamos en el paciente psiquiátrico sabemos que eso es muy común. Yo sé que hasta la opinión pública queda chocante. Pero es la patología del paciente psiquiátrico. Nosotros somos como quien dice a veces los familiares de ellos, porque ahí, te puedo decir que capaz que, no quiero mentir, pero el 50% de los pacientes, los familiares no vienen a verlo. Y se descargan en el funcionario, hay que escucharlo, y como quiere decir, mimarlo, los cumpleaños o algo, y no venga a saludarlo o algo. Somos los funcionarios siempre los que estamos con ellos. Por eso no me gusta cuando habla el mal de los funcionarios de las colonias. Es cierto, no estamos ahí, pero a ver, que la imagen de un paciente comiendo excremento que estaba sobre una mesa no sea de todos los días, no es aliciente, es decir, no me consuela para que el paciente tenga tiempo de agarrar el excremento que está arriba de la mesa y además comérselo, es porque hubo rato largo que nadie miró. Esto no pasa por acusar a un funcionario, porque, insisto, hay tazos oscuros, hay seres de mucha luz también muy vocacionales trabajando con estas personas, pero algo no está bien, algo, o se ha naturalizado mucho el paciente desnudo comiendo excremento o tirado en el piso, algo no, algo hace demasiado ruido. Y después cuando uno lee un libro, como por ejemplo, el de Nurse Pierina Soy Gustavo, Recuerdos del Hospital Villar de Bo, asociaciones que se pueden hacer, ya que no es lo mismo una colonia que el Hospital Villar de Bo, pero lidiar con pacientes psiquiátricos, ese sí es un punto en común. Es un libro que escribe la propia Nurse Pierina Marcolini, junto con la periodista Margarita Michelini. Ahí decís, no, cuando es vocacional es realmente notorio el trato que recibe un paciente. Y todo el entorno. Entonces, por eso digo, no es apuntar a un funcionario, pero a ver, media pila, hay cosas que no pueden pasar. Esta luz, por ejemplo, que debe haber tantas otras como Pierina, sin duda, también en las colonias, nos acompaña hoy en estudios. A duras penas pude leer alguno de los capítulos, Pierina. Y bueno, y te felicito realmente porque ojalá todos en nuestros roles, cualquiera sea el que nos toca, tuviéramos la vocación y la entrega que tenés tú, además en ese, en ese, digamos, en ese escenario tan hostil a veces y tan duro, ¿no? Así que felicitaciones y gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias. Yo sé que todo esto que pasa hoy en día con las colonias, con lo que ocurre y la opinión que está instalada en el imaginario colectivo, sé que te duele, pero sé que también la entendés, porque así como hay Pierinas, hay otras situaciones muy detestables también, ¿no? En la que no importa quién, para que ocurran, lo que hay es para empezar negligencia de autoridades, de ahí para abajo. Le vamos a dar la bienvenida también a Martín Lema, diputado del Partido Nacional, y hoy nos acompañan como panelistas, bueno, ni que hablar, que estuviste además con nosotros en más de una ocasión, como invitado, como usuario de salud, nos acompaña, perdóname, Rubén, muy bien, muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Bien, a mí me gustaría una primera reflexión de Pierina, porque, como decía al principio, este libro está escrito por ella mirando a colegas, mirando a otros compañeros, mirando a las instituciones en general, no está escrito colgado desde, no, son recuerdos de más de 40 años de trabajo con pacientes psiquiátricos. ¿Qué ves hoy cuando ves, por ejemplo, lo que dicen los funcionarios, las imágenes que han salido sobre las colonias, las denuncias que siempre se escuchan por ahí y que a veces se hacen demasiado evidentes o rompen los ojos, ¿no? Es difícil, primero agradezco poder estar aquí y manifestarme de alguna manera, no por mí, sino por los pacientes primero, porque ustedes van a ver en el libro que generalmente se habla relación médico-paciente, relación enfermera-paciente, en este libro cambiamos el orden, relación paciente-enfermera, relación familia-paciente-familia, es decir, el principal protagonista de todo esto es el paciente, no nosotros, entonces, frente a ese protagonismo del paciente quisimos darle voz, ¿verdad? presentarlos, presentarlos, no mi persona, pero yo trabajé, como ella decía, más de 40 años, de 40 años primero como estudiante, después como docente de la escuela de Nerses, después como funcionaria del centro de rehabilitación psíquico y luego como funcionaria cuando se cierra la escuela de Nerses, ¿verdad? Entonces, esos son los 40 años, iba y venía, iba y venía, siempre encontraba algún momento para estar en el hospital Vilar de Boca. También estuve en la colonia, pero ya más alejada, mucho más alejada, siendo directora del departamento central de la enfermería del Ministerio de Salud Pública, tenía que visitar los hospitales, frente a eso he visitado también las colonias en aquel entonces. ¿Qué es aquel entonces? ¿De cuándo estamos hablando? Sí, estamos hablando de alrededor de 1970. ¿Cómo eran las colonias en aquel entonces? Las décadas de los 70. ¿Cómo eran? Y bueno, hubieron momentos muy de organización, directores que trabajaron mucho para mejorar las colonias, grupos de funcionarios, equipos técnicos también, pero había, como en todos los proyectos, caídas. Es decir, cambiaba el director o cambiaba la política o cambiaba, o había un problema X y había pocos recursos y caíamos de nuevo en situaciones difíciles, ¿verdad? esa era la situación. Lo mismo pasó con el hospital Vilar de Vos, ¿verdad? Hubo un momento que el hospital Vilar de Vos se cerraba en el pleno, en el año de gobierno de facto, ¿verdad? y por lucha de los familiares de los mismos pacientes y lucha de funcionarios, no lo pudieron cerrar y además por un hecho puntual. El hecho puntual era que los enfermos judiciales, psiquiátricos, pero judiciales, no tenían dónde ubicarlos. Hasta hoy es la sala 11 del Vilar de Vos. Sala 11 y sala 10 del Vilar de Vos. Aunque hay que decirlo como parte del nuevo proyecto de salud mental que tiene esta administración, bueno, está el hospital penitenciario, pero todos son, insisto, proyectos, bienvenidos sean. El tema es que no puede haber, no se puede esgrimir como defensa a estas situaciones, ya van a cerrar las colonias porque es un modelo perimido. Mientras están... Claro, quieren cerrar todo. Bien, yo no, por supuesto, no soy quién y no sé si contamos hoy con las personas indicadas para hablarnos de los pros o los contras, el modelo de colonia, modelo asilar. Lo que sí, sentido común, mientras exista, que exista en las mejores condiciones posibles. Silvana, ya quiero, gracias por acompañarnos como panelista invitada. Como psicóloga te pregunto, ¿qué nos pasa como sociedad que nunca le hemos terminado de hincar el diente al tema de la salud mental? Cuando digo sociedad, me refiero, por supuesto, a las autoridades que son las que se encargan de tomar las medidas y tienen el poder para hacerlo, pero también todo funciona, las autoridades nos salen de un repollo, somos nosotros también, o que las votamos o que presionamos con intereses particulares para que se realice tal o cual inversión y nunca nos hemos metido con la salud como debiéramos, con la salud mental, ¿eh? Exacto. ¿Por qué? Y la salud mental, primero digo, la psicología es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Está muy demonizado todo lo que tiene que ver con la salud mental, la locura, entre comillas, genera mucho miedo y está muy estimatizado, o sea, que las personas que se enferman son personas que van a encontrar en la sociedad una respuesta defensiva, se las va a aislar, las colonias es una forma de aislamiento, se las va a minimizar, la palabra de estas personas se va a desvalorizar, o sea, que todo lo que estas personas denuncien o tengan para denunciar va a pasar como dijo este funcionario, ah, pero porque son locos o porque tienen una enfermedad psiquiátrica entonces hacen eso, ¿no? O sea, se da vuelta a la situación y siempre se termina culpabilizando a la persona que tiene una enfermedad psiquiátrica naturalizando como tú bien decías situaciones que no podemos naturalizar. En el mundo entero la enfermedad psiquiátrica, la enfermedad psicológica está estimatizada, no solamente acá, entonces es un tema del cual no nos ocupamos porque pareciera que mientras no lo vemos, mientras pensamos que no existe o le pasa a algunos pocos mientras no nos pase a nosotros, entonces mejor no hablamos de eso porque así no tomamos contacto de que en realidad algo está pasando en nuestra sociedad porque hay cada vez más personas que se enferman. Psicológicamente, tú imagínate que el 30% de los niños en nuestro país están con psicofármacos medicados, ¿no? Esa es una investigación que ni siquiera se ha hablado acá en Uruguay, se hizo en el Uruguay y se tuvo que presentar en Argentina. Entonces, ¿qué está pasando? Evidentemente, ¿no? ¿Realmente estos niños tienen un diagnóstico psiquiátrico o no hay un tratamiento adecuado? Por ejemplo, en el Bilar de Bo, ahora, desde hace unos años a esta parte, se formó y es la única policlínica en el mundo y nadie habla de eso, gratuita de terapeutas de MDR. Se trata las patologías más graves con terapia en MDR. ¿Por qué? Porque la terapia de MDR no solamente cura, sino que puede llegar a eliminar el consumo de la medicación también. Entonces, también estamos frente, yo creo, a todo un sistema de consumo. Pero si no hay más lejos, te agarraste, no sé, te vino una depresión, lo que fuera. ¿Tenés de acceso gratuito un número determinado de consultas con terapeutas? Después, arréglate como puedas. que ni siquiera podés estar media rayada, ¿no? Es muy cara. Que nos pasa tan a menudo, porque, viste, tenés que tener cada consulta privada hasta los mil, mil doscientos, mil seiscientos. Más. MDR es más caro. Y son muchas veces tratamientos eternos. Pero, a eso voy. El número de sesiones no se puede prever de antemano. Exacto. Exacto. Ahora, yo creo que lo preocupante en esta... Y eso que hablamos de depresión, donde hablemos de enfermedades ya mucho más, ¿no? Invalidantes o que comprometan tu vida y la de tu entorno. Bueno. Sí, sí. Y lo que sufre la familia. Por eso mismo. Hay un sufrimiento del paciente y también de la familia. Yo creo que en este caso puntual de la colonia, como bien decían hoy, viene alguien, administra bien, ¿está? Y todo funciona bien. O sea, que es importantísimo. Acá hay un tema, primero, del lugar que le estamos dando a los enfermos psiquiátricos, ¿bien? Y por otro lado, ¿quién administra esto? Entonces, parece que como a los enfermos no se los valora, porque su palabra no tiene valor y porque en realidad hasta molestarían, ¿verdad? Porque nos están mostrando una realidad de sufrimiento y de dolor que no las estamos pudiendo manejar o no las estamos valorando. Entonces, los administramos más o menos o nos aprovechamos esas situaciones para generar ambientes realmente tóxicos. En la colonia había realmente ambientes tóxicos. Por algo había tanto ausentismo. Por algo los funcionarios no querían ir a trabajar. Pensemos nomás en las familias que tienen en su seno una persona con alguna patología psiquiátrica severa. Más amor que la propia familia hacia este paciente no vas a encontrar. Y por lo tanto, cuando uno también piensa en el funcionario, piensa en el enfermero, piensa en el especialista que atiende la salud mental y le exigimos vocacional, también hay que entender lo difícil que puede llegar a ser. Pero bueno, si no puede, tendrá que ejercer otro tipo de trabajo. Porque ojalá estuviera lleno de Pierinas. Martín Lema, tu mirada desde el Parlamento que se dice que se hace. Bueno, lo primero que en lo personal tengo una postura bastante definida. Cada vez que trasciende un hecho, ya sea relacionado a las colonias, relacionado al Hospital Vilar de Bo o relacionados a la salud en general, se habla o se anuncia la lleva a un nuevo proyecto de ley. Yo creo que no estoy en contra que se discuta un nuevo proyecto de ley tratando de mejorar el sistema de la salud mental. Lo que sí creo que hoy ya tenemos normas que nos obligan a brindar y a prestar una salud de calidad y con dignidad. Que yo creo que es principalmente lo que no se está cumpliendo en este tipo de lugares. Antes que discutir si las colonias sí y si las colonias no, antes que discutir o por lo menos paralelamente a la discusión sobre también una nueva ley de salud mental, hay que ver por qué no estamos cumpliendo con el mandato constitucional y evitar lo que es la violación permanente de los derechos humanos. Sin ir más lejos, también tenemos una ley que es la 18.335 que en el artículo 7 expresa la obligación de brindar y el derecho que tiene un paciente de ser destinatario de una salud de corosa, de una salud digna, de una salud de calidad. Entonces, podemos discutir de distintos modelos y está bien evaluar lo que se está haciendo a nivel mundial para tratar de ir en camino hacia ese lugar, pero hoy por hoy tenemos un problema que es de ejecución y que obviamente como se decía recién acá, encontramos las dos caras de lo que se puede expresar en este tipo de situaciones que es los hechos repudiables que muchas veces suceden que son de los que salieron de público conocimiento pero también los gestos de heroísmo y los que practican estos gestos de heroísmo hay que hablar con ellos para ver por dónde está el tema, hay que ir a hablar con el que todos los días trata y tiene un intercambio de ida y vuelta con este tipo de pacientes. Nosotros en lo personal fuimos desde el patronato del psicópata, fuimos obviamente varias veces a la ECHEPARE, fuimos a Santín. Tú apareciste de golpe sin aviso, ¿no? Tú apareciste una vez de golpe sin aviso, ¿a dónde? Tuve mala suerte en realidad también porque la idea era encontrarme con la realidad cotidiana sin el protocolo de anunciar la visita. Claro. Pero por otro lado otra legisladora había coordinado una visita entonces en realidad cuando llegué ya estaba igual coordinada toda una visita protocolar. Igual en otras oportunidades hemos ido hemos ido también al hospital Villar de Bo en forma sorpresiva y nos encontramos con que no se está tratando muchas circunstancias y no generalizan los funcionarios. Hay como todos los aspectos hay de los buenos y de los otros pero en condiciones generales no se está mostrando un escenario donde el paciente se sienta con la dignidad que debe recibir. Por ejemplo en el hospital Villar de Bo también tenemos que las condiciones para higienizarse la situación de los baños los graves problemas de edilicios y demás una persona que ya tiene un inconveniente de salud mental y va y aparte del inconveniente que tiene desde el punto de vista clínico en la salud mental se le agregan un montón de factores accesorios como las condiciones inhumanas como la posibilidad de no higienizarse de la forma que ese paciente merece entonces yo creo que en el sistema general lo primero que hay que hacer no es que cada vez que aparece algo decir que vamos a entre todos y me incluyo a mí mismo a reactar una ley que va a ser la mágica y empezar por escuchar a los propios funcionarios cuando reclaman cuando se movilizan al margen de reivindicaciones salariales a las cuales también tienen todo el derecho también se movilizan por mejores recursos por mejor infraestructura entonces por eso hay que hacer el ejercicio y el esfuerzo de ver las dos caras no guiarse por el impulso o sea de indignarse frente a las cosas que uno ve tratar de también ver que del otro lado también pareciera que hay un norte común Bouvier usted bueno claro justo usted me va a decir que toda la lista de reclamos y denuncias que es un poco su trabajo en realidad si nuestro movimiento fue protagonista principal del armado del programa de la semana pasada y en parte del programa de esta semana que salió e impactó muchísimo y nosotros como movimiento no cobramos sueldos no respondemos a ninguna organización política por lo tanto podemos hablar de otra manera nosotros no hacemos lobby para crecer políticamente aspirando a llegar a diputados o al senado nosotros creemos que todo el sistema político está siendo lobby algunos porque hay otros que son totalmente indiferentes y pensamos que la indignación de la gente la queremos expresar nosotros porque pensamos que nosotros somos los verdaderos representantes de la indignación de la gente dentro de las colonias existe un clan corrupto mafioso patotero y digo corrupto y pongo un solo ejemplo un enfermero que en la ONG de Ituzangó dirigiéndola que tendría que ganar 20 o 22 mil pesos en tres años se compra dos autos de 30 mil dólares cada uno uno para él y otro para la mujer y hoy está comprando campos es producto de corrupción y esa corrupción no está auditada y esa corrupción la complicidad está arriba en la dirección de hace y en otro plano el ministro Vaso en el mes de abril sale a tapar un penal y lo ataja cuando el tema de Greco con los perros genera lo que genera la opinión pública tapa el penal pero aún no ha hecho el gol porque en el 2015 en la ciudad de San José el director en ese momento Ángel Balmagia psiquiatra excelente persona y una persona con excelente capacidad quiso hacer muchos cambios en las colonias pero el clan patotero de Alfredo Silva se lo impidió y su amigo Osvaldo do Campos y su concubina en ese momento llegaron a las colonias hoy todo lo que pasa y los elementos probatorios que tiene la justicia de corrupción pero con elementos muy fuertes y probatorios no ha pasado nada entonces nosotros decimos la ley de salud mental que hoy de alguna manera va a entrar al parlamento está el anteproyecto que varias organizaciones entre otras la nuestra discutió pero ya ese borrador fue corregido dentro del ministerio de salud pública y entre otras cosas el elemento clave el órgano de revisión que plantea el tema de los derechos humanos el ministerio de salud pública lo quiere controlar él y nosotros decimos no porque es parte de la historia y no puedo controlarme a mí mismo entonces nosotros decimos y somos muy pesimistas en que una ley de salud mental se podrá instrumentar en el papel como se instrumentó la ley de salud rural y que no funcionó y está preciosa en el papel pero en los hechos acá hay corporaciones y precisamente no son médicas que no quieren que las colonias se cierren jamás porque hay privilegios dentro de las colonias que hay que defenderlos a muerte y no estoy hablando de todos los funcionarios estoy hablando de un grupo que incluso es patotero y hay muestras que lo han definido como patotero y la señora que hoy es subdirectora que fue ascendida Macarena Santoro que es abogada tiene las posibilidades de llegar a ser jueza en este país entonces nosotros decimos este es el país del revés este es el país donde la indignación es tan grande porque las pruebas son tan grandes pero bueno yo lamento de veras que por singular no puede estar acá hoy que se haya excusado que no haya podido venir porque realmente me parece que también él entenderá la necesidad o con qué vemencia estamos haciendo preguntas tan concretas como por qué pasa esto y cómo puede ser que se le dé licencia a la autoridad responsable porque en algunos casos los responsables están señalados en dos minutos acá por qué no Washington Ordala y hay temas en la vida del país en donde uno dice este que debe ser difícil para para el gobernante de turno tener una idea este no la verdad este no a ver este de que yo me conozco creo que estas historias tienen años décadas así que la imputación no va sobre este gobierno viene ya viene de larga data del asunto lo raro lo peculiar a mí lo que me impacta es que las leyes son leyes muertas porque la ley que refiere el diputado yo levanté la mano en el 2008 para esa ley sobre los derechos del paciente es una ley muerta los derechos de los pacientes en realidad no existen como tales y en estos ámbitos de la cosa más dramática que es la enfermedad mental Michel Foucault dice una cosa sensacional probablemente uno de los pensadores más talentosos de Francia decía las sociedades se miran solo tienen una personalidad solo mirando dos espacios decía hay que mirar a los locos y hay que mirar a los presos ¿cómo trata una sociedad a los locos y a los presos? eso es una sociedad en Uruguay estamos muertos porque en Uruguay los presidios son del infierno donde ya lo hemos hablado más de una vez y la reincidencia es lo que es y lo que llaman locos es este espacio donde en realidad todo puede suceder yo recuerdo a mi entreñable amigo Alvarito que alguna vez ha dicho recurriendo a Fellini vemos cosas en estas colonias más vinculadas a lo surrealista que a lo real a mi ya no me asombra nada solo me preocupa una cosa y hago una imputación muy fuerte vos en un país podés tener y no es una picardía es un tema absolutamente objetivo vos podés tener un ingeniero atómico de presidente de la república tenés un médico tenés un médico que sabe de estos temas que hay áreas que tiene profundo dominio que tiene además un ministro que puso al respecto que es un hombre de su estricta confianza así que no me vengan con las alairas que acá no se pueden tomar decisiones rápidas este médico presidente ahora es reciente sí está bien pero presidente reciente presidente por segunda vez además un tipo que es un catedrático un individuo sólido que sabe que este bicho viene endemoniado hace mucho tiempo entonces este comparto con el diputado yo he discutido alguna vez con algunos colegas amigos juristas abogados bueno sí se requiere una ley de salud mental pero trasciende el tema estrictamente jurídico legal no lo va a cambiar las denuncias que tú estás haciendo son impactantes son un bochorno a ver son un bochorno y algunas de ellas son muy verosímiles verosimilitud quiere decir cuando el planteo teórico parece ser exactamente la realidad y lo que tú estás diciendo más de un caso parece ser la realidad entonces es muy impactante no puede ser que haya que tenga que haber exámenes de inspección sorpresa de legisladores para ver si la cosa anda medianamente bien no sé a mí yo te digo la verdad no hay día que no sé en los últimos tiempos me pasa en este programa que después me tengo que ir a tomar la verdad me tengo que ir a tomar un ansiolítico esta última semana ha sido muy dura confieso a la producción a ver si le pueden aflojar un poco porque te digo la verdad me tengo que tomar algo porque no son temas donde uno salga tranquilo salí de acá desbordado ha sido una semana complicada es más sabes que vamos a hacer una pausa pero buenas tardes muy buenas tardes para todos un gusto de saludarlos la pregunta de hoy con respecto a la internación psiquiátrica es las colonias son la mejor opción y nos pueden contar qué piensan enviando un sms al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no también nos pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a esta bocasmia arroba tele 12 punto com y comunicarse a través de nuestro twitter arroba esta bocasmia 12 y en nuestro facebook esta boca es mia 12 también vamos a estar esperando sus comentarios para leerlos al aire en la pantalla para eso nos pueden enviar un mensaje de texto con la palabra boca dejan después un espacio nos cuentan y lo mandan al 1212 bien a la vuelta de la tanda Pierina por favor yo quiero que si estás acá es justamente para para ayudarnos a ver la otra mitad del vaso es decir también hay historias de entrega de vocación de pacientes que mejoran de funcionarios que trabajan con ganas ¿verdad que sí? me las contás a la vuelta ya venimos no tiene orgullo ni moral Gracias por ver el video.